...de inseguridad. Más que nada es porque tenemos dos bancos, tenemos la agencia de Quinella en la esquina, tenemos el locutorio, tenemos muchos comercios importantes y bueno, la gente está muy desprotegida cuando va al banco a retirar dinero o viene a pagar. Ahora dentro de poquito también tenemos otro rapipago más aquí al lado y bueno, queremos más seguridad. Queremos que la policía ponga un patrillero sobre Juan Molina, otro sobre Entre Ríos, otro sobre Juan Molina. Esto que queremos y queremos que tengan rondines, que vayan de un patrullero al otro, queremos más seguridad porque a un abuelo de nuestra cuadra fue a cobrar al banco, lo siguieron a su casa, lo robaron, lo maniotaron y lo golpearon. Nos sentimos completamente desprotegidos. Los problemas de inseguridad no son recientes, ya vienen desde hace tiempo. En tres meses pasó todo eso, tres robos hubo, cuatro robos hubo, en tres meses. ¿Esto corresponde al seccional Quinta? Sí, señor. ¿Cuál es la sensación que hay entre los vecinos? Bueno, nosotros fuimos inseguros. A pesar de que sabemos que hubo menos robos que en el 2013, este año, ¿no? Pero aún así nos sentimos inseguros, hubo más detenciones y todo. Se ve que en cierta forma están trabajando. ¿Haciendo firmar a los vecinos una planilla? ¿Esto quiere decir un compromiso? Señor Intendente, sí, sí, y a quien corresponde a los demás pedidos. Escúcheme, queremos cámara de seguridad, porque acá está desprotegido. Este barrio, los dos, Noroeste y Mariano Moreno, está muy desprotegido. ¿Usted cree que las cámaras son una parte de la solución? Es parte, es parte también. Sí, es parte. Ayuda, ayudan. Adrián, ¿qué posibilidades hay con respecto a cámaras, si bien no lo maneja justamente usted, sino un poco la municipalidad y el Ciprevi? Seguro, o sea, a ver, los vecinos me invitan, vengo, hago acto de presencia, escucho, seguramente me iré con un montón de inquietudes, a las cuales transmitiré a quien corresponde en el municipio y como siempre, seguramente van a estar visitándolo y charlando para ir juntos, en conjunto, buscando soluciones. ¿Usted nota la inseguridad en este sector? ¿Le ha sucedido en la armonía? ¿En este sector también lo ve? Hoy, por hoy, la inseguridad la tenés en todo Bahía Blanca, en toda la provincia, en todo el país, la inseguridad está en todos lados, o sea, tenemos que trabajar en conjunto como para poder ir entre todos y entre todos los vecinos y solucionando el tema de inseguridad.